¿Qué está pasando en Beth Bada en Villón? Está quebrado y murió su director financiero. ¿Qué está pasando en Beth Bada en Villón? 100 inmigrantes cubanos detenidos en el sur de la Florida. 100. Todos los días hay un viaje de esta naturaleza. ¿De cuántos no tenemos noticias? ¿Cuántos naufragan en la mitad del océano? No lo sabemos, no lo sabemos. ¿Un avión privado fue o se accidentó en el mar Báltico? Bueno, los aviones privados se accidentan. Lo que pasa es que este era un avión muy especial porque era de propiedad del dueño de una línea aérea, un millonario. Desaparecidas en el Valle Cuatro Niñas. Volvemos a preguntar por ellas. ¿Qué pasó con esas niñas? ¿Qué pasó por Dios? En el Bajo Cauca antioqueño ha habido 83 asesinatos este año. 83 asesinatos. La paz total. ¿Cómo se ve? Están subiendo los muertos por coronavirus en Colombia otra vez. En la semana subieron 10%. 10%. 10%. Bueno. Están tomando medidas urgentes para evitar accidente en Saporilla. Por Dios. Eso no es un accidente cualquiera. Eso es un accidente que le cuesta la vida. A muchísima gente probablemente la saluda al planeta. Siete veces Chernobyl sería este desastre en Saporilla. Lo peor en Europa está por llegar. En materia de energía, en materia de inflación, lo peor está por llegar. De manera que tengamos paciencia. Los indígenas seguirán invadiendo. ¿Dónde están el fiscal y la procuradora? Si usted sabe, Cindy nos lo cuenta. ¿Dónde están el fiscal y dónde la procuradora? Los indígenas invaden y dicen que se quedan, pero que seguirán invadiendo. Y nadie dice nada. Nadie levanta la voz. Estamos como si nada pasara. ¿Esto qué es? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está el orden jurídico del país? ¿Dónde están instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría? En un silencio sepulcral. Digan por su ausencia, doctor Fernando. ¿Se acuerda lo hablador que era el Fiscal General de la Nación? Claro, pero por favor. De todos los temas, incluso de los que la Fiscalía no tenía competencia. Y las últimas declaraciones del fiscal era que iba a colaborar con todo lo que el nuevo gobierno necesitara. Firmó la cancelación. ¿Se acuerda? De las órdenes de extradición y de captura de los que hacen parte de la Comisión de Negociación del ELN. Y hasta allí. Es la última vez que escuchamos alguna declaración del fiscal. Bueno, pero se perdió. Y la Procuradora también se silenció. Y cada uno hace lo que le da la gana en este país. La Procuradora se reunió el fin de semana, si no estoy mal, con el presidente Gustavo Petro. Sí, exacto. Y ya. Y ya. Y ya. Y nada. Y nada. Y nada más. Y Gustavo Petro estuvo en Buenaventura. Y allá en Buenaventura, ¿qué hizo? Nada, nada. Nosotros hablamos, recuerda, con el representante de la Cámara del Centro Democrático de Buenaventura. Sí, con Milton Angulo, sí señor, ayer. Milton Angulo. Sí, sí, sí. Y nos dijo, bueno, viene Petro a ver qué propone, a ver qué órdenes da, a ver qué instrucciones imparte. Y parece que no hubo nada, absolutamente nada. En los Estados Unidos, ¿cómo le parece que hay una doble emergencia, Cindy? Hay una emergencia por sequía que está acabando con la naturaleza en muchos lugares, especialmente en California. Una sequía pavorosa. Pero al mismo tiempo, hay alarma por inundaciones. Los Estados Unidos son un país muy grande, ¿no? Muchos millones de kilómetros cuadrados. ¿Algo así como 7 millones de kilómetros cuadrados? Y no, no tengo muy claro, doctor Fernando, pero pues cuando uno tiene 300 millones de habitantes, seguramente por allí va la extensión del territorio. Pues hay emergencia por sequía en California y por agua, especialmente en las riberas del río Mississippi. Creo que es el río más grande que hay en los Estados Unidos, el Mississippi. En todo caso, hay alarma por inundaciones y alarma por sequía. Vea pues, vea pues, ¿qué tendrá Gustavo Petro contra las gaseosas? Les quiere poner un impuesto y ahora dice y publican sus declaraciones diciendo que un pobre que deja de tomar gaseosa no es más pobre. Entonces, se enriquecen por no tomar gaseosa. ¿Qué es lo que le pasa? La gaseosa alivia la sed, la gaseosa da energía, pero la gaseosa no está prohibida ni hace daño para nada. Pero Gustavo Petro no la quiere, no la quiere. O sea, no produce gaseosa. Yo creo que es eso, doctor Fernando, que no quiere a la gente o a las empresas que producen la gaseosa. Eso es con lo que quiere acabar. Vamos a ver qué sucede, pero es la antipropaganda a la gaseosa, la de Gustavo Petro. Y eso que en redes sociales el fin de semana le sacaron una foto, doctor Fernando, creo que sentado en una oficina y al lado una botella vacía de gaseosa. Entonces, pues todo el mundo allí le estaba haciendo como bullying, como dicen hoy en día en redes sociales, de cómo era posible que estaba pidiendo que ya no se consuma más gaseosa, subiendo el precio a través de los impuestos, pero que pues él también de vez en cuando se tomara una. Bueno, y no dejan de aparecer algunas noticias sobre la actuación de un senador de la República de Flores, el íntimo amigo del alcalde de Medellín, de Pinturita, que se fue para Cartagena e hizo semejante escándalo. No semejante escándalo, pues uno no le quita el derecho que tenga, si es que eso es un derecho, a irse al centro de la ciudad a buscar prostitutas para llevárselas a un hotel. Pero es que el senador de la República ya está utilizando carros del Senado de la República, de la Unidad Nacional de Protección y debe respetar, me parece a mí, ¿no es cierto? No, claro, doctor Ferón, total, totalmente deplorable ese comportamiento, las declaraciones, el estado en el que estaba, como usted decía ayer, que salió un video, pidió disculpas y ya, como si nada hubiera pasado. Yo creo que en otro momento debería ese señor haber renunciado a su curul. ¿Qué es lo que le está pidiendo Gustavo Bolívar, que es del mismo equipo de gente, porque este Flores es del equipo de Gustavo Petro? Sí, del Pacto Histórico, sí señor. Gustavo Bolívar le dice que debe renunciar, que debe renunciar, es que eso es inaudito, lo que hizo este señor. Y llegó al hotel de Caribe con la damita, trató de registrarla para entrar a la habitación, le dijeron que no podía porque ella tenía que mostrar la cédula de ciudadanía, parecía menor de edad, y finalmente armó semejante escándalo, maltrató a la policía, los maltrató de verdad, de palabra y de obra, y después les pidió excusas tardías y muy poco significativas. Me gustaría, si tiene oportunidad, de que viera en cuánto va el dólar en la jornada de hoy, porque en la jornada de ayer estuvo por los lados de 4.489 pesos, cerca de 4.500 pesos. No sé a cómo está. Doctor Fernando, en este momento 4.451 pesos. Es decir, ha bajado sensiblemente el precio del dólar en Colombia. Le cuento que Rusia está comprando artillería, está mal de artillería. Rusia tiene problemas de producción, problemas de producción de maquinaria, problemas de producción de alimentos, problemas de producción de medicamentos, hasta el gas, en el gas, en la aviación, gran parte de la aviación rusa viene del exterior. Pues, le quiero contar que le está comprando artillería a Corea del Norte. Corea del Norte. Terrible. ¿De dónde saca? Sí, sí. Tanta artillería a Corea del Norte que está tan pobre. De China. China, entonces, mire cómo viene. Y lo vemos, ¿no? Aquí mi yo no, doctor Fernando, todo el tiempo haciendo desfiles militares, militares, haciendo pruebas de misiles balísticos, bueno, una cantidad de cosas un poco para asustar a su propia población. Y ahora, pues, le va a vender de todo eso a Rusia. ¿Recuerda usted que habíamos hablado de la emboscada que le hicieron a la policía cerca a Neiva? Una emboscada en la que perdieron la vida siete policías y logró escapar con vida uno, el octavo. Uno, sí, señor. Bueno, lo rescataron. Lo rescataron, efectivamente, está con su familia en unas condiciones bastante difíciles. Tiene asistencia psiquiátrica porque el impacto no fue cualquier cosa. También le quiero contar, Cindy, que hubo un robo millonario en la Catedral Primada de Bogotá. No, los ladrones no forzaron puertas, no rompieron vidrios. Algunos aparecieron que estuvieron dentro de la Catedral, probablemente se escondieron cuando todo el mundo salía, se quedaron allá solitos y se robaron una joya, que es un cáliz lleno de piedras preciosas, que puede valer... Ocho millones, doctor Fernando, estuve leyendo que costaría el cáliz robado porque tiene esmeraldas, tiene de oro, tiene piezas de plata y solamente ese, unos ocho millones.